Para nuestros Smart TV 4K, en Noblex siempre soñemos con una publicidad repleta de estrellas internacionales. Pero se nos iba un poco de presupuesto. Entonces llamamos a Netflix y le propusimos un trato. Un botón de acceso directo a cambio de todas sus celebridades. Y ahora tenemos el comercial que queríamos. Arranca con un tipo corriendo. Pero que el tipo sea el más fachero de Hollywood. Ahí va. En la esquina lo vemos a Walter White que paró a tomar un licuado. Mira por la ventana y ve pasar una pareja bien taquillera en un autazo. Sin querer se meten en un barrio medio picante. Están El Chapo, Pablo Escobar, algún zombi caro. De golpe Panamá bailando en Tokio. Digo, Tokio bailando en Parma. Nuestros protagonistas pasan a fondo y de atrás de un arbusto se asoma el papa. ¿Sabés qué? Sumame otro papa. Total está todo incluido. Y ahora el gran Miguel Noblex. Descubrimos que todos estaban yendo a lo de la reina de Inglaterra a ver la tele en 4K. La publicidad más cara del mundo. Gratis. Noblex más Netflix. ¿Queda un segundo? Meteve todo el elenco al irlandés.